qué tal amigos el sábado tuve la suerte de presenciar en puerto plata la inauguración de la exposición 1961 el año de la libertad es la misma que ya se inauguró en el centro de los héroes aquí en la capital y que fue llevada luego a nueva york por la importancia que tuvo la diáspora en la lucha contra la dictadura esta muestra incluye vídeos gráficas y datos históricos y muestra las luchas frente a la dictadura para recuperar la libertad del pueblo dominicano esta la de puerto plata la inauguró el presidente abinader en un acto muy sencillo en el cual describió la participación de muchos puertoplata en la lucha contra la opresión trujillista recordó que él declaró el 30 de mayo como día de la libertad escuchemos algunas de sus palabras a este respecto disposición de esta presidencia a partir del 30 de mayo del 2020 y 24 cada 30 de mayo a las 8 de la mañana las instituciones del estado dominicano instalaciones militares y policiales recintos escolares y oficinas públicas en general deberán guardar un minuto de silencio nacional en señal de los de la homenaje a las víctimas de la dictadura y en reflexión y en reflexión permanente sobre la vocación democrática de nuestro pueblo no queremos autoritarismo no queremos culto a la personalidad queremos respeto absoluto a los derechos ciudadanos y justicia social siempre porque la transición democrática debe continuar esto es muy importante no queremos autoritarismo no queremos culto a la personalidad y sobre todo la exhortación para que vayan las escuelas los muchachos de las escuelas a ver esto es muy oportuno porque nuestra educación habla muy poca de la terrible experiencia de la dictadura y es menester que lo haga porque la falta de información acarrea la falta de conciencia y abre las puertas a todos los que aspiran a gobernarnos con botas y que pis son aquellos que de manera abierta cultivan el culto a su persona ningún gobierno hasta hoy ha promovido el conocimiento de aquellos 31 años y es hora de que eso se haga las escuelas públicas y privadas de puerto plata deben llevar a los estudiantes para que se formen una idea de lo que significa una dictadura y conozcan las luchas por la libertad y el valor de la democracia y ojo con los políticos aficionados a ponerse títulos y